Están arribando todavía muchísimos más elementos aquí a la Fiscalía General del Estado. Ahí los vemos pasar. Guardia Nacional. Ya son las denuncias de la especializada. Yo no vengo a presentar ninguna de las especializadas. No, acá está el Ministerio de Público que lleva mi causa acá. No, acá. ¿Puedo presentar una denuncia acá? No, es que acá son todas las denuncias. A ver, medios, por favor, si gustan allá tomar, allá sepan las denuncias, por favor. Fíjese, ahora voy a ir con la fiscal o con el fiscal de la unidad especializada en atención a la familia, los niños y los indígenas. La especializada está allá, la regional está allá, la atención a periodistas está allá y la Fiscalía General también se pueden presentar denuncias. Está dentro de la ley orgánica de la propia Fiscalía y aquí puedo presentar denuncias. No tengo ningún momento. ¿Están adentro todavía? Hay trabajadores adentro y el tipo no les contesta si los va a dejar salir o entrar y a él no le importa cuánta gente esté en este momento siendo víctima de un delito en Veracruz. Decía usted que esto es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado, desde luego que es un golpe de Estado. Bueno, Juan Javier Gómez Casarín dijo ahí en la permanente que lo había ordenado Andrés Manuel. El diputado Pozos dijo que era orden de Cuitláhuac, entonces ya no entendí orden de quién, pero después de entrada un poder que destituye a dos poderes porque acaban de tumbar al legislativo y al judicial se llama aquí en China golpe de Estado. Yo tengo todo el derecho del mundo de pasar a presentar una denuncia al haber dicho que las órdenes de captura, cuando en realidad las dos órdenes de captura las tenían autoridades federales y como tiene que desdecirse, bueno, pues entonces este es un berrinche más. Así se gobierna en Veracruz, con berrinches, pero en las dos horas que llevan los oficiales aquí, llevan los elementos aquí, cuántas personas han asaltado, a cuántas mujeres han violado, a cuántas personas han asesinado, a cuántas personas les han robado algún bien, cuántas personas han sido víctimas de extorsión, a cuántas personas han secuestrado, en lo que mil elementos impiden a seis diputados presentar una denuncia. Ese es el Veracruz de Morena, de Cuitláhuac García y además el diputado Javier Casarín. Bueno, esta es una imagen de la Fiscalía General del Estado, afuera, cercado por elementos de la Policía del Estado, para impedir que cinco diputados del Partido Acción Nacional puedan ingresar, como se podrán dar cuenta son decenas y decenas de elementos de la dependencia estatal. Aquí se puede ver, este es un panorama general de la Fiscalía en la parte exterior, tras la destitución temporal del Fiscal General Jorge Winkler. Esta es la avenida Arco Sur, está cerrada en ambos carriles, por parte de elementos policíacos y tránsito del Estado. Los diputados están haciendo una serie de declaraciones.